El empleado del mes Ya está la terna Se anunció la terna para elegir el empleado del mes En el informe anterior veíamos al favorito Silvestre Le preguntamos todo lo que usted quiere saber Quien también tiene chances de adjudicarse el rubro Es su compañero Marcelo Bonelli Veamos como mentía días pasados Marcelo Bonelli por teléfono en Telenoche Recordemos que en ese momento Había finalizado su mandato Alfonso Prat-Gay Y Kirchner decidió también de la noche a la mañana No renovar ese mandato El periodo tuyo de presidencia del Banco Central Yo estaba completando el mandato De Pou, Macarone, Blecher y Pignanelli Se tocó convivir entonces con Kirchner presidente Un año largo Hasta que Kirchner decidió que el presidente del Banco Central Tenía que ser redrado Primero me ofreció a mí seguir seis años Y yo le dije que no Había finalizado su mandato Alfonso Prat-Gay Y Kirchner decidió también de la noche a la mañana No renovar ese mandato Primero me ofreció a mí seguir seis años Y yo le dije que no Además, debo decirlo también Nobleza obliga Mientras yo estuve en el Banco Central Kirchner nunca me pidió nada Ni me esforzó a hacer nada Que no se pudiera hacer Y por último El predilecto de quienes hacemos 6-7-8 Edgardo Alfano Una introducción Hay actos fallidos que son emblemáticos Crear un clima de confianza Quitarle los medios Quitarle los medios Los miedos Los miedos A la gente Pero además que la gente pierda los me-miedos Pierda los me-miedos El acto fallido que cometió Edgardo el viernes Hasta lo torna querible El gobierno saca el decreto de necesidad de urgencia ¿Cuándo lo saca? Cuando ya no había posibilidades De ser o por lo menos se bloqueó De ser tratado Porque terminaban las sesiones ordinarias del gobierno Sesiones ordinarias del gobierno Ya está la terna del empleado del mes Bonelli Silvestre Alfano Los tres son excelentes Empezarán las quejas Ya imaginamos desfilando por intrusos A Ruiz Guiñazú Castro Y por supuesto al mejor del 2009 El Juaco Morales Solá Carlos Bien, no, que salió bien Clarín El programa que ataca a los medios críticos Cuesta caro que es este programa Les aviso Les aviso a los invitados para que Para que no vuelvan Para que si quieren no vuelvan 6, 7, 8 Dice, le sale al Estado Medio millón de pesos por mes Ah, no, y también hay en internet Una serie de mails que circulan Donde dicen que nosotros ganamos 90 mil pesos ¿Sabes las cosas que diría yo por 90 mil pesos? ¿Te parece que yo tendría esta cara que 90 mil pesos? No tengo limites Arreglaron una cosa que a mí no me avisaron Bueno, no, nada, no sé cuánto... Me llama la atención que... Es muy probable que le parezca que es caro este programa Cueste lo que cueste Porque a dos voces le debe salir gratis seguramente Ah, claro Porque ahí se manejan quizá Otro tipo de valores morales y éticos Decís por poco Es posible Es posible Es posible Gracias por ver el video.